En este tutorial veremos cómo configurar la actividad Foro. Esta actividad nos permite de manera asincrónica interactuar con nuestros estudiantes, tener discusiones mediante medios electrónicos en torno a una situación, temática o duda. Antes de configurar el foro debemos definir cuál es el tipo de foro más apropiado para nuestras necesidades. Un foro estándar para uso general es probablemente el más útil para grandes discusiones, si su intención es monitorear y guiar foros sociales que también los estudiantes pueden guiar. Es probable que necesite invertir una gran cantidad de tiempo para encontrar temas comunes a través de varias discusiones y entretejerlas juntas. Un debate sencillo es más útil para una discusión corta y limitada. De un solo tema o materia, este tipo de foro es más productivo si está interesado en mantener a los estudiantes enfocados en un asunto particular. Cada persona inicia un debate, un único tema de discusión por persona, deja a los estudiantes un poco más de libertad que un solo foro de debate, pero no tanta como un foro estándar donde cada estudiante puede crear tantos temas como desee. Foro de preguntas y respuestas. Se usa cuando tiene una pregunta en particular que desea sea contestada. En un foro de tipo Pregunta y Respuesta, los tutores lanzan la pregunta y los estudiantes responden con posibles respuestas. Por defecto, se requiere que un estudiante conteste una vez antes de ver la respuesta de los otros estudiantes. Después de la respuesta inicial, los estudiantes pueden ver y contestar a las respuestas de los demás. Una vez activada la edición de nuestra aula virtual, vamos a buscar en el bloque central de nuestra aula el menú Agregar Actividad. Allí, al desplegar, elegimos Foro. Damos un nombre y una descripción del mismo. Escogemos una modalidad de suscripción y el número y tamaño de archivos que se les permitirá a los estudiantes subir a compartir en este espacio. Más adelante, en Calificaciones, debemos escoger el sistema bajo el cual se hará la revisión y si tendrá o no una nota y una escala, que generalmente irá como máximo hasta 50, para poder asignar notas como 4,5 y demás. Al igual que con otro tipo de tareas, podemos limitar las participaciones a la fecha y hora que designemos en el momento de la configuración. Para finalizar, damos clic en Guardar cambios y Mostrar y vemos que esté funcionando nuestro foro creado. Gracias por ver el video.